Un muchacho como yo Precisamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que es pero Que quiere ver en verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precisamente Una chica como tú Hay porquera y diferente Un muchacho como yo Que sigue en mi vestido Estuvo triste Aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Precisamente Una chica como tú Definitivamente Definitivamente Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisamente Una chica como tú Ay definitivamente Ay definitivamente 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 Eje Un muchacho como yo